Hola, ¿qué tal cositas guapas? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí con Espyro 2 Y esto es realmente Increíble Esto yo no me lo puedo creer Ni yo, de hecho Conseguí hace nada un emulador en el ordenador Para juegos de Playstation 1 Porque tenía muchísimas ganas así De hacer una sección de clásicos Que todo el mundo haya oído hablar alguna vez Y poder jugarlos y mostraroslos Y Espyro era uno de mis juegos favoritos clásicos de Playstation 1 Que no podía parar de jugar Especialmente el 2 y el 3 que pusieron de Espyro El 1 nunca he tenido oportunidad Y además el que encontré estaba en inglés Así que... Dios, no me lo puedo creer Insonia Games es una de mis empresas de videojuegos favoritas Y por esa mismísima razón tenía muchas ganas de darle una oportunidad al pequeño dragón Así que vamos a dejarnos de chácharas Y vamos a darle caña A la historia de Espyro Que ni siquiera me lo puedo creer Dios ¿Tenéis aún una Playstation 1 por cierto? Ya debe de hacer tiempo que yo no tengo una What the fuck? No, bien, ahí vamos Por fin Wow Esto me hace sentir una nostalgia increíble Mirad eso Me encanta O sea, Dios Al fin y al cabo realmente fue como las primeras mascotas que tuvieron Insonia Games en sus tiempos Dios, ahí está Oh, madre mía ¿Funciona, profesor? Casi Dos cuantos ajustes más a las esferas y... No sé si es una buena idea Cazador, Dios ¡Qué tiempos! Cálmate, cazador Estate quieto ya ¿Pero tú has visto el libro del profesor? Tienen garras así Y dientes así Y escúter fuego así No parecen más peligrosos que Rito Pues por eso mismo Un dragón es nuestra única oportunidad para detener a Rito Y tú lo sabes ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Tengo un dragón! Hola ¿Qué tal? ¿Por dónde se va a la... ¿Playa? Dejad de mirarme así ¿Nunca habíais visto un dragón? ¿Tú? ¿Un dragón? ¿Qué pasa? ¿Te molesta, gatito? Me encanta ¡Wow! ¡Hi! ¡Ay, Dios, el enano! ¿Alguien olvidó invitarme a la fiesta? 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 Bueno ¡Hi! ¿Alguien olvidó invitarme a la fiesta? ¡Un dragón! ¡Has traído un dragón a ganar! ¿Qué tal? ¡Ya! ¡Odio a los dragones! ¡Te jodes, tío! ¡Ay! ¡Mátale! 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 ¡Pobre! ¡Imbécil, aquí! ¡Jejejejeje! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Pum! ¡Jejeje! 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 ¡Venga, apaga! Oh my god, ok Ay tu dios Ok El bosque de verano, ok Dios, qué nostalgia Es una buena pregunta Una vez de hecho creo que oí a Ratchet decir una frase parecida Dios de nostalgia He jugado alguna vez a los otros juegos que han hecho de Spiro Sin coñas Pero no me ha llamado tanto En serio, me han parecido un poco mierdecitas Comparados con este juego En serio, ¿a alguien no le ha parecido mierdecitas A algunos de los juegos de Spiro? God damn it ¡Y aquí estamos! ¡Madre mía! ¿Qué le pasa al sonido? ¡Wow! ¡Bienvenido a brillo, Spiro! No entiendo por qué le pasa el sonido Por desgracia hay una banda de lagartijas Que nos está robando todas nuestras joyas ¿Puedes detenerlas? ¿Parece fácil? ¡Yeeha! ¡Dios! ¡Nostalgia! Oh my god, debe de ser por el emulador o algo Vamos a ver Vamos a ver, para ¡Yeah! Tomad ¿Y cómo era para...? ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Se está riendo de mí! ¿Qué? ¿De qué te reías? ¡Bitch! Es lo malo que se tiene Lo siento, Pecho ¡Oh! ¡Mira dónde estaban! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh my god! ¡La nostalgia! ¡Dios! ¡Mira esa cara de dragón! ¡Qué mona! En serio, a mí me encantaban muchísimo los dragones de pequeña Supongo que porque me gustaban muchísimo los juegos de Spiro Tal vez ¡Dios! ¡Nostalgia! ¡Nostalgia! ¡Eh! ¡Tú! ¡Bitch! ¡Dios! Creo que mis favoritos de Spiro De hecho, eran este Eran este Y también el de La era del dragón Probablemente En donde tenías que reunir huevos Qué mal ha sonado eso Por amor de Dios ¡Venga aquí! Era para darle vida a Sparts Si ese es un hombre ¡Bitch! A los que crean que no soy fan de Spiro ¡Fuck yeah! Vamos a ver No vamos a cometer ningún error Solo hay joyas Bueno, entonces No me voy a matar tampoco Vamos a ir entonces ¡Hi! ¡Hola Spiro! Soy amiga de Elora Y me ha pedido que te ayude Cuando te encuentres conmigo Te recordaré tu progreso De esta forma ¡Tarán! Ese sonido significa Que cuando te metas en problemas Te traeré de vuelta a este lugar ¡Nos vemos! Estoy intentando imitar las vocecitas Ya que por alguna razón No hay ¡Bueh! ¿Dónde te crees que vas? ¡Puto! ¡Ven aquí! ¡Ya! ¡Oh! ¡Embestida total! No recuerdo para qué servían aquí ¡Oh! ¡Eh! ¡Deja al pobre en paz! ¡Toma! ¡Oh! ¡Me acuerdo de él! ¡Puto ricachón de mierda! ¡Me acuerdo de él! ¡Dios! ¡Puto gozo de los cojones! ¡Es peor que pedo dear! Vamos a ver qué quieres tú Los mineros somos muy bajitos Para subir por esas escaleras Parece que tú también lo eres Cuando aprendas a trepar Vuelve a brillo Y ven a verme Es cierto que había ocasiones En las que no podía ir aún A causa de que no había aprendido Ciertas cosas ¡God damn it! Es más o menos como Los juegos Estos juegos de Spiro Me recuerdan un montón A Ratchet & Clank Sinceramente En muchos sentidos Ya no sin el rollo de armas Ese tipo de cosas ¡Toma! ¡No! Eso fue Fatality ¿Lo habéis visto? De armas Ese tipo de cosas ¡Toma! Me como una niña feliz Bueno, tú ¡Ah! Tú debes de ser el dragón Del que todo el mundo habla Bueno, lo seas o no Me temo que tendrás que pagar Para abrir el puente Te costará Cien joyas cruzarlo Jope, ahora que tenía Una buena colección Tío, te parecerá bonito Bueno, más vale que valga la pena Gracias, señor dragón Spiro ¿No es así? Ahora puedes usar el puente Cuando quieras ¡Gratis! Espero verte en otra ocasión Cuando tengas incluso Más joyas Se ha aprovechado De los cojones Por Dios ¡Esta es la mierda! Tengo un puente Bueno, soy feliz A lo mejor me beneficia un poco El hecho de que no tenga sonido A lo mejor por miedo Al copyright Y todas esas cosas ¡Oh! Me acuerdo de esto Me acuerdo ¡Genial! La potencia de super vuelo Está activa Y puedes volver a encender Nuestras lámparas de joyas Enciende rápido Todas las lámparas Y también se encenderá La gran lámpara de joyas La potencia te proporcionará La suficiente magia Para volar durante Un corto periodo de tiempo Vale O sea que tengo que hacer esto Porque Supuestamente con las misiones Así que te dan Te pueden dar esferas Aquí al menos Y si te dan esferas Pues entonces ¡Ah, no! ¡Wow! 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 ¡Ya no me acuerdo mucho De estos vuelos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Espera! Creo que me queda ¡No! ¡Me quedan dos! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Cuál me queda? ¡Oh! ¡Me queda esa de ahí! ¡Me queda esa de ahí! ¡Maldita sea! No la había ni visto ¡Sí! ¡Ya están! ¡Toma ya! ¡Yeeha! Gracias por ayudarme a encender las lámparas ¡Expero! Gracias por ayudarnos a compartir A las lagartijas Toma este talismán de brillo Como prueba de nuestra gratitud ¡Thank you! Sí, los talismanes también son importantes Tengo que conseguirlos En todos los lugares El portal mágico Que hay junto a mí Te llevará al bosque de verano Uno de los mundos de alaba... De alaba... Alaba... Estoy hablando Kringon ¿Qué os pensáis? Incultos Vale, vamos allá ¡Yeah! ¡Volando voy! ¡Volando vengo, vengo! Dios mío ¡Qué recuerdos! Nostalgia forever Bueno, de todos modos Hay que dejarlo aquí Como siempre digo Like, comentario Suscribiros Es siempre de gran agradecimiento para mí Y nos vemos evidentemente En el próximo episodio de Spiro Si es que queréis más, por supuesto Y cualquier otro clásico Que me encuentre por ahí Seizas y cositas guapas Os quiero mucho ¡Bye!